El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Domingos y fiestas de guardar. El tercer mandamiento de la ley de Dios nos ordena santificar las fiestas. Por ello la Iglesia reglamenta que los domingos y fiestas de guardar cese todo trabajo que impida ese fin. Así se dedica el día al culto de Dios y al descanso. Además de cumplir el precepto dominical, se puede rezar, estar con la familia, realizar excursiones, leer un buen libro, hacer obras de caridad. Obviamente no son lícitas las diversiones que ofenden a Dios, como bailes y espectáculos. El santo cura de Ars era muy severo en sus sermones, acerca del trabajo en domingo y las fiestas pecaminosas. Afirmaba que quienes incumplían estos preceptos iban derechos al infierno. La enseñanza tradicional de este santo varón sigue vigente en nuestros días. En el Código de Derecho Canónico se establece esta obligación en el Canon 1247. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. El precepto dominical, que incluye el deber del descanso, obliga gravemente. Por lo tanto, su incumplimiento es un pecado grave. La obligación del descanso comprende todo trabajo remunerado. No incumple esta obligación quien trabaja en actividades no remuneradas, aunque suponga un esfuerzo físico, como las reparaciones en el hogar, el cuidado del jardín, la atención a la familia. A veces nos surgen dudas sobre la cantidad o calidad del trabajo, permitido en días de fiesta, o sobre la gravedad de las causas que excusan del cumplimiento de este precepto. Y entonces debe el simple fiel preguntar al confesor o a otro sacerdote sabio y prudente que pueda instruirle en su deber y le resolverá el caso. Algunos días de precepto en la Iglesia Católica, todos los domingos del año. Santa María, Madre de Dios, el primero de enero. Epifanía del Señor, el seis de enero. Fiesta a San José, el diecinueve de marzo. Santiago, el veinticinco de julio. La Asunción de la Santísima Virgen María, el quince de agosto. Todos los santos, el primero de noviembre. Inmaculada Concepción, ocho de diciembre. Y la fiesta de Navidad, el veinticinco de diciembre. Amén. 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 Amén.